Bueno y así de esta manera vamos finalizando una de las entregas que por supuesto determina el material de nuestra presencia activa aquí en Nanuga 2013. Como ustedes pueden observar, empresarios que van finalizando la jornada y cada uno regresa a su destino. Se estima que más de 200.000 personas han respondido a esta convocatoria, cada una de ellas a la hora de acreditarse profesionalmente con su tarjeta de identificación que representa alguna de empresas relacionadas a cada uno de los sectores, tiene que abonar alrededor de 40 euros, que esto determina también la importancia de esta gran convocatoria y así se jerarquiza la misma. Año tras año va permanentemente en crecimiento, todavía lógicamente no conocemos las estadísticas oficiales de esta edición 2013, pero como les dije se estima que serán unas 200.000 personas que van a responder y que han transitado durante los 5 días de esta gran muestra, la más importante del mundo en alimentos y bebidas. Y nosotros queremos compartir con ustedes de qué manera a la hora de anunciarse pocos minutos, de anunciarse la finalización de cada jornada, todos los empresarios se retiran en forma ordenada y rápidamente de esta manera en estas fantásticas instalaciones.